La cuarta carrera premio Smarty Jones trata hacer la delantera, el 2 a un toque, estira el pescuezo de ventaja, lo sigue el 8, Arturo Vidal, a dos cuerpos viene corriendo el 3 latente, a la cabeza por fuera el número 9, el negro, a dos cuerpos y medio el 6, Sirrus del Saba, a la cabeza corre el 4, Kabul, al pescuezo viene corriendo el competidor número 7, Aludón, en los últimos 8, 150, el puntero es el 2 a un toque, medio cuerpo de ventaja lo sigue el 8, Arturo Vidal, cuerpo y cuarto por fuera el 9, el negro, a la cabeza corre el 3 latente, a tres cuerpos y cuarto el 4, Kabul, cuerpo y medio por fuera el 6, Sirrus del Saba, a tres cuartos de cuerpo el 5, hija del pampero de los últimos 500 metros, el 2 a un toque, cuerpo y medio lo sigue el 8, Arturo Vidal, por fuera el 9, el negro, los de la cuarta ya están en la recta final, el 2 a un toque, dos cuerpos y cuarto en su busca corre el 8, Arturo Vidal, por fuera el 9, el negro, cuarto a tres cuerpos y medio corre el 4, Kabul en los últimos 180 metros, siempre el 2 a un toque, dos cuerpos de ventaja lo sigue el 8, Arturo Vidal, 70 metros para el disco, el 2 a un toque, de punta a punta gana la cuarta, y cruzaron el disco que se llama la cuarta, y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco en los árboles, una cuarta, y cruzaron el disco en los 動acés, el 2.0, como viene el 19, el ro близ vega el 10, y cruzaron el disco el 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4. Esto espera 2, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8. Gracias. Gracias.